¿Qué tal? Pues miren aquí me conseguí este de Tronel Drain, se pone que viene de la carta premium y en las tierras hoy. Aquí vamos a ver qué tal viene. Bueno, ya lo había conseguido pero pues no me animaba a abrirlo, pero bueno, a ver. Miren, ahí está Piper of the Storm. Ratas que tú controlan tienen amenaza, pagas mana genérico, un pantano, tapeas, creas un token de rata negro 1-1. O pagas dos manas genéricos, dos pantanos, giras, sacrificas tres ratas, ganas el control de la que trae objetivos. Es una referencia al flautista de Hamelin, ¿recuerdan de los cuantos días? Ahora veamos, vienen Yanuras Foil, que de hecho me hacen falta para mi deck. Son cuatro. Si son 20 tierras, si vienen los cinco manas básicos, o sea que son cuatro cada uno. Y sí, efectivamente vienen cuatro islas y el arte no se repite. A pantanos, ahí está, uno, dos, tres, cuatro. Lo que les digo, el arte no se repite. Para seguir con las montañas, una, dos, tres, cuatro. Y ven, nuevamente el arte no se repite. Y tenemos con los bosques, igual cuatro y no se repite el arte. Me imagino que el orden, si te fijan, pues es la llanura, la isla, el pantano y la montaña, porque son los colores básicos, si te fijan. Aquí empezamos, está la llanura, que ya está acá. Siguiendo de izquierda a derecha, la isla, aquí está. Luego abajo está el negro con el pantano. Seguimos con rojo la montaña, para terminar con verde el bosque. Pues está bien, básicamente no les mostré el unboxing del Bundle, pero no era el objetivo, nada más aquí. Aquí esta carta está padre. Me gustó mucho el arte. Es una resa alterna al que salió en las otras. Y bueno, pues eso sería todo. Bye. Les pide su amigo All Man Art Tours.